Buenas noches, mi nombre es Yudi Páramo, soy de la ciudad de Buenaventura. Agradezco a la audiencia, al profesor Jefferson por la invitación y a ustedes, apreciadas poetas, por escucharme y el público en general que nos esté siguiendo. Voy a pasar a compartirles un poema completo de mi autoría y al final les dejo fragmentos de otro. ¿De acuerdo? Dice Cartas al viento. Yo le escribía el destino para que en un día impreciso e incierto o en un pequeño descuido nos unieran el mismo camino. Yo tejía ilusiones, entretejiendo Totora seca. Iba volando, el polen se lo lleva al viento para fecundar el ensueño de que juntos reposaremos sobre esta estera. Yo corría, atravesaba la pampa en un santiamén para abrazarme a una ola y con mis brazos endurecidos hacía emerger el chapuzón salobre que impregna el viento y que susurra el viento a tus lejanos oídos que miel salobre es el sabor que te espera en el puerto de mis besos. Yo lloraba en el silencio por la tristeza de no tenerte, por la certeza de inventarte y de verte tan solo en mis sueños. Paso a compartirles fragmentos de tres poemas que luego les cuento un poquito de dónde van a salir publicados para que me acompañen en la divulgación del proyecto. La primera vez me encontré en tu mirada, me encontré en tu mirada remendando un chinchorro para pescar los sueños que mis manos no alcanzan, me encontré en tu mirada regando el campo con semillas de maíz, reposando sobre la arena después de degustar el fiambre. Sigo con la tierra, el sol y el agua, quiero dedicar poemas a las madres que ya se fueron en las grises tardes de la oruma, a los nietos que vendrán y poblarán la misma tierra cubiertos de pétalos de sueños, de quilibias y castaños. La mirada triste del mar Mientras recojo los últimos vulgados, te siento la piel en mis plantas, debo decirte. Llegó la hora de la despedida. Sí, sí, acepto tus reclamos. Ayer este día se veía tan lejano como tu horizonte. Por supuesto he de recordarte, nos trajines en el manglar, buscando pianguas, cancrejos y acuiles. ¿Cómo olvidar que nos seguía tu ejército de jejenes? ¿Y tú, será que me recordarás, recordarás mi pecho abierto ante tus encrespadas olas? Bueno, esos tres fragmentos que les leo harán parte de la antología Urdimbre. Mujeres afro narran su territorio, que es un proyecto de Corpo Curulado auspiciado por el Ministerio de Cultura. En estos momentos están en la fase de impresión de los libros. Vamos a tener una publicación digital que va a estar publicada en la página del Ministerio. Y van a poder encontrar información de contacto de todas las poetas que participarán en ella. Decían que la convocatoria pretendía reunir 100 poetas de todo el Pacífico. Entonces estoy esperando que ya se defina la publicación. Y entre mediados de enero y principios de febrero, yo aspiro a que ya tengamos el libro en la mano y poder estarlo divulgando. Entonces, desde ya, la invitación es que estén atentas por medio del profesor Jefferson para que podamos hacer una presentación oficial del libro, que nos puedan acompañar en la divulgación y que puedan disfrutar de todas las poetas que estarán participando. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. 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 Gracias.